En Zona de Estrellas siempre tenemos novedades. Esta semana nos acompaña el director de cine Sebastián Vadilla. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Vadilla y estuvimos acá conversando con Nathalie Chilet acá en Zona de Estrellas, donde cuento todos los detalles de mi próxima película Maldito Amor junto a Raquel Calderón. Así que vean esta conversación íntima en Zona de Estrellas con la mejor programación de la música de acá, de este humilde servidor. Nos vemos. No te puedes perder toda la simpatía de Sebastián. Te espero todos los lunes y viernes aquí en Zona de Estrellas por Zona Latina.